Vamos a hacer básicamente tres tipos de actividades. La primera es una gincana que se llama Encuentro a la Torre, por la cual los niños van a tener que pasar por todas las salas del Fortín rellenando unas preguntas, respondiendo unas preguntas y al final tendrán que encontrar la torre que es lo que les dará el premio. La visita guiada que será los sábados es básicamente una visita guiada dirigida a los niños para que aprendan tanto aspectos más técnicos de defensivos, armamentísticos, etc., como también más social de nuestras murallas. Y finalmente la visita por Pamplona, que es básicamente un juego de pistas por lo que es el Camino de Santiago pasando por Pamplona, por la cual siguiendo con una aplicación, por lo que es necesario que vengan los padres con ellos, van a ir pasando por todos los puntos del Camino de Santiago en Pamplona.